para nuestra salsa de quesos que quede estable que sea homogénea vamos a ocupar siempre integrar un elemento graso un elemento de ligación en este caso fécula de maíz o harina y siempre buscar un queso que funda que sea rico en grasa esto lo vamos a proporcionar por la cantidad de queso en una cuarta parte de leche para poder tener una salsa líquida fluida pero no así como quien dice que quede ni muy espesa ni muy suave de esa forma vamos a tener una salsa como quien dice ideal para poder como bañar o cubrir nuestros alimentos en este caso como la hamburguesa y nos va a permitir que también pues se mantenga dentro del pan y y ¡Gracias!